Evolution Church presenta el siguiente mensaje, deseamos que te motive, te desafíe y te inspire. Que nos miran a través del mundo en nuestra transmisión. El mensaje de este día es enfoca mejor. Hoy yo quiero hablarte de algo que es muy importante. A veces, no sé si alguien tiene acá, ha sacado alguna foto alguna vez que le sale mal. Un clásico, ¿no? Casi siempre es cuando vas apurado o cuando tienes un celular muy berreta. La foto te sale medio mal. El problema es que es cuando no puedes volver a hacer esa foto. No sé si te ha pasado. Una vez fuimos al sur con Carolina, íbamos en el auto y había un paisaje de unos lagos y unas montañas espectacular y yo iba manejando. Como pude, agarré el celular, traté de sacar una foto y dije, lo que salga. Cuando llegué a nuestro destino, miré la foto y era horrible, obviamente. Y me lo perdí. ¿Por qué? Porque no estaba enfocado. Cuando uno no enfoca bien, ¿qué pasa? La imagen no es buena. Cuando uno no enfoca bien, la imagen no es clara. Cuando uno no enfoca bien, la imagen es de poca calidad. Y en la vida pasa lo mismo. Cuando no estamos enfocados, las cosas no salen bien. No tenemos una visión clara de la vida y por ende nos podemos equivocar. Quiero que hagamos una oración. Padre, háblanos en esta tarde. Habla a nuestro corazón. Ministranos. Y Señor, ayúdanos a enfocarnos para saber a dónde ir y para saber, Señor, cuando Tú quieres que hagamos algo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les decía que en la vida, cuando no estamos bien enfocados, nos podemos perder muchas cosas. Cuando no estamos bien enfocados, podemos estar perdiendo el tiempo en algo que tal vez no es lo que Dios quiere y estar distrayéndonos de lo que es lo más importante. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 15. Te voy a leer la nueva versión internacional. Dice así, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Este versículo es bien claro. Dice, Dios no quiere tanto sacrificio de tu parte. Dios quiere dos cosas. Uno, que le obedezcas. Pero quiero enfocarme en la segunda, que es prestar atención. Dile que está a tu lado, ahí te hablan. Prestar atención, enfocar, quiere decir poner la atención en un objetivo. Cuando tú, para los que saben un poco de fotografía, ahora para los que no saben y usan su celular, yo te voy a decir algo, tú tienes que dejar que tu celular, el celular adentro tiene un pequeño enfoque inteligente que enfoca las caras y si no vos tenés que tocar la pantalla en la cara de la persona y entonces el celular automáticamente va a enfocar a esa persona y la foto va a ser nítida. En una cámara, tú tienes que mover el lente y darle un enfoque, la distancia, para que la persona quede bien enfocada. En la vida, enfocar, la palabra enfocar quiere decir poner tu objetivo en sintonía para que llegue a un punto. En la vida espiritual y en nuestras propias vidas, Dios quiere que nosotros seamos personas que saben enfocar. En otras palabras, personas que saben prestar atención a lo que es importante. ¿Cuántas veces en la vida estamos enfocados en querer obtener algo que no es tan importante o algo que tal vez Dios no le presta tanta atención y nosotros estamos detrás de eso corriendo? Si señor, quiero ese auto, quiero esa casa o los solteros, quiero esa chica, esa rubia que no te da ni bola pero tú la quieres igual o quiero ser youtuber o quiero ser famoso o quiero llegar a millones y tiene, no sé, 800 seguidores como mucho y quiere llegar a millones y ya llegaba toda la vida en eso. No, Dios quiere que nos enfoquemos en aquellas cosas que realmente van a producir un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas veces desperdiciamos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo en situaciones o en personas que no valen la pena? ¿Cuántas mujeres desperdiciaron su tiempo en hombres que no valían la pena? ¿No? ¿Cuántos hombres que no valen la pena? Son un tiro al aire. No pierdas el tiempo, mujer, con un hombre así. Y hombres también. Bien, ¿cuántas veces desperdiciamos nuestra vida persiguiendo un sueño que no es el sueño de Dios? Lo voy a repetir otra vez. ¿Cuántas veces desperdiciamos nuestra vida persiguiendo un sueño que no es el sueño que Dios quiere para ti? Muchas veces nosotros pensamos, yo quiero ser esto, yo quiero tener aquello, yo quiero conquistar esto otro, yo quiero casarme con tal persona, yo quiero dedicarme a esto. Y todos nuestros planes pueden ser un gran sueño en el cual Dios no está involucrado. Y eso no es otra cosa que estar fuera de enfoque. El problema de esto es que cuando nosotros estamos sin enfoque en la vida, nosotros podemos estar caminando, invirtiendo y gastando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero en algo que no va a prosperar. Y ese es el problema. Ahora, hay gente que dice, bueno, a mí no me importa. A mí sí me importa, a mí sí me importa, dedicar mi vida a algo que no va a funcionar, dedicar mi amor a alguien que no lo va a valorar, dedicar mi tiempo y mi dinero a un proyecto que no va a tener ningún fruto. Yo tengo que empezar a valorar mi tiempo, mi amor, mis recursos, mis esperanzas. Por eso hay tanta gente por la vida que camina derrotada, conformista, no quieren nada más. ¿Por qué? ¿Sabes por dónde viene el conformismo? El conformismo viene por los constantes fracasos sin propósito. Hay fracasos que te hacen crecer, hay fracasos que te hacen madurar, pero hay fracasos que no sirven para nada. Esos fracasos son aquellos en que nos metemos y que simplemente fueron una pérdida de tiempo. Ese tipo de fracasos que generan falta de confianza, falta de seguridad, te bajonean, te tiran abajo, te matan tu autoestima, te matan tu fe, te matan tu esperanza y el día de mañana te conformas con cualquier cosa. Bajas tus estándares, bajas tus sueños. ¿Por qué? Porque obviamente fracasaste. Por ejemplo, una mujer que ha fracasado mucho o un hombre que ha fracasado mucho y bueno, después le viene cualquier gato loco, cualquier cosa ahí y lo agarra. Bueno, total, ya está. ¿Por qué? Porque fracasó tanto que dice, bueno, tal vez este chimuelo, bueno, un poco vago, no trabaja, pero lo mantendré. Y se conformó con el chimuelo, el vago, que está todo el día jugando a la play. Porque fracasó antes, bajó sus estándares. ¿Por qué? Porque el fracaso lastimó su autoestima. Entonces, cuando tú tienes una autoestima sana, tú sabes lo que vales, tú sabes lo que mereces, tú sabes lo que puedes ofrecer, tú sabes lo que tú puedes dar. Entonces, tú quieres algo similar. Pero cuando tú tienes una baja autoestima, ¿por qué? Porque el mundo te ha golpeado, porque has fracasado constantemente, entonces con cualquier cosa, cualquier cosa te viene bien. Y ahí tenemos casos de personas que, por ejemplo, son maltratados y siguen con esa persona, con esa pareja. Hablando de relaciones, ¿no? O gente que abusan y que son golpeados o que viven un infierno, pero soportan eso porque sienten que nunca van a poder tener algo mejor. Porque sienten que eso es lo que merecen. Hay gente que se conforma con un trabajo mal pago toda la vida porque siente que nunca va a poder tener algo mejor. Hay personas que se conforman con vivir toda la vida en la miseria y nunca sueñan con crecer, con prosperar, con salir adelante. Entonces, culpan al vecino, culpan a sus padres, culpan al gobierno, culpan a todos. Pero, ¿qué estás haciendo para prosperar? ¿Qué estás haciendo para progresar? Cuando no estás haciendo nada es porque te has conformado. Y cuando te has conformado, has sido porque probablemente has fracasado. Porque te han lastimado, porque te han golpeado, porque te han dicho que no puedes, entonces te conformas. El conformismo no es otra cosa que dejar de luchar. El conformismo no es otra cosa que dejar de soñar. No es otra cosa que dejar de tener esperanza. Esperanza de ver un mejor mañana. Ese es el conformismo. ¿Y sabes por qué viene el conformismo? Por un mal enfoque. Cuando yo estoy enfocado en cosas, en situaciones, en personas o en circunstancias que no son parte del propósito de Dios, esas cosas me van a traer frustración. No sé si se va entendiendo. La falta de enfoque hace que yo termine en un agujero. Que yo termine dándome contra una pared. Que yo termine fracasando. ¿Por qué? Porque no estoy viendo bien mi objetivo. El enfoque es centrar mi atención y enfocar, vislumbrar, visualizar mi objetivo. Cuando yo camino sin objetivo, yo termino en cualquier parte, menos en donde tendría que terminar. Ahora tú dices, ¿cómo yo sé si camino con objetivos o no? Si a ti te da igual un día que otro. Si a ti te da igual una semana que otra. Tú estás viviendo sin objetivos. Si tú no tienes nada por qué levantarte al otro día. Si tú no tienes un plan, una meta, tú no tienes objetivos. Y qué peligroso es vivir sin objetivos. ¿Por qué? Porque el que no tiene objetivos, casi siempre está asegurado que va a terminar en el fracaso. Sufriendo, llorando y lamentándose. Entonces, no camines en la vida sin objetivos. Ese es el paso número uno para estar enfocado. ¿Qué es el objetivo? Volviendo al ejemplo de la fotografía. Tu sujeto, tu persona, a quien le vas a sacar la foto, ese es tu objetivo. Cuando yo no tengo objetivos en la vida, por ejemplo, son sueños, son anhelos, son propósitos que cumplir. Ahora, un sueño por sí mismo no es un objetivo. ¿Por qué? Porque un sueño sin planes, sin proyecto, es sólo eso, un sueño. Y todo el mundo puede soñar. El cementerio está lleno de sueños. Sueños frustrados. Sueños que no se cumplieron. Entonces, el sueño por sí solo no me sirve. Es un inicio, sí. Es un arranque. Yo tengo que tener un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Tú tienes que poder describir tu sueño. Y entre más grande sea mejor. Hay gente que dice, no, porque es imposible. Sonaste. Ya tú mismo te estás dando por vencido antes de empezar. Si tú crees que todo es imposible, entonces tú nunca vas a llevar a cabo tus sueños. Un sueño tiene que ser grande y tiene que parecer imposible porque eso es un sueño. Si no, no es un sueño. ¿Se entiende? Un sueño justamente tiene esa característica de ser algo grande, algo que necesitas imaginación para verlo. Pero para que un sueño tenga cumplimiento, tiene que dejar en un momento de ser un sueño, tiene que convertirse en un objetivo. Mi meta, mi propósito. Por ejemplo, hay personas que su meta en la vida es casarse. ¿Es una buena meta? No es una muy buena meta. Si esa es tu única meta. Es una buena meta. Pero no es la única. No tiene que ser el sueño de tu vida porque, ¿sabes qué pasa? Muchas mujeres se casan o hombres se casan como su sueño, encontrar a esa, a mi ayuda idónea, a mi pareja perfecta, a mi media naranja. Y cuando te casas, pues te das cuenta que esa media naranja se convirtió, no sé, en medio limón, medio agrio. No, el asunto es ese. Nadie va a llenar el vacío en tu corazón. El error es cuando nosotros queremos la media naranja convertida en medio limón. Tu sueño tiene que ser trascendental. ¿Qué quiere decir eso? No tiene que ser solamente para satisfacerte a ti. Tiene que tener un ingrediente que sea más grande que tú mismo. Que cumpla un propósito mayor que solamente pensar en ti. Cuando tus sueños trascienden y tienen ese ingrediente de que no están enfocados en ti. Tus sueños cumplen los requisitos para ser respaldados por Dios. El enfoque implica tener un objetivo. Me estoy deteniendo un poco acá porque yo te sorprenderás de la cantidad de personas que no tienen objetivo en la vida. O que no tienen un sueño. Primero tienes que tener un sueño. Ese sueño tiene que convertirse en objetivo. ¿Cuándo se convierte en objetivo? El sueño cuando es un sueño está acá arriba, en la nube. El sueño cuando está acá arriba es eso. Es inmaterial, es intangible. No sirve de nada. Ese sueño tiene que convertirse en objetivo. ¿Cómo es un objetivo? Yo lo bajo a la tierra y lo hago real. Lo tengo que medir. Lo tengo que hacer tangible. Tengo que poder expresarlo en palabras. Tengo que poder escribirlo y tengo que poder detallarlo. Y entonces me tengo que hacer preguntas como el cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Y cuando tú puedes responder esas preguntas en tu sueño, ese sueño se ha convertido en un objetivo. ¿Se entiende? Un objetivo en la vida. Ahora, no es que todos tienen que ser, no sé, la madre Teresa de Calcuta, no. Tú puedes tener, tu sueño puede ser, tener una casa y hacerte toda la idea de tu familia viviendo ahí. Pero más allá de tu familia viviendo ahí, tu familia feliz. Pero no sólo tu familia feliz, sino tu familia sirviendo al Señor. Y que en tu casa reine Jesucristo. Y que a través de tu familia y de tu casa, otros conozcan de Él. Y que la luz de Jesús brille a través de eso. Ese es un buen sueño. ¿Se entiende? No es un sueño que solamente está para satisfacer mis deseos personales y egoístas. Sino que es un sueño que trasciende. Es un sueño que lleva un ingrediente. Que lleva a Dios en el medio. Es un sueño donde yo quiero ser luz en las tinieblas. Donde yo quiero ser bendición a otros. Ese sueño puede ser bendecido por Dios. No hace falta que te vayas a África y rescates a todos los niños pobres y les des de comer. Eso está muy bueno también. Podemos tener ese tipo de sueños. Pero nuestros sueños también pueden ser más locales. Como, hay gente que tiene ese sueño. Pero yo cuando les pregunto, ¿y cómo vas a ser? Este es el sueño de muchos cristianos. Ojo, ¿eh? Es un sueño. Se tiene que convertir en un objetivo. Yo les pregunto a mucha gente, ¿y vos qué te gustaría? Yo me gustaría tener un trabajo o un negocio donde yo tenga tiempo para servir a Dios. Mucha gente me lo ha dicho eso. Ahora, ¿cuántos lo hacen? Ninguno. ¿Por qué? Porque es un sueño. Y no lo convierten en un objetivo. Yo tiene que ser un objetivo en mi vida. Tengo que ponerle límites. Tengo que ponerle fechas. Tengo que tener un proyecto. Tengo que buscar un emprendimiento. O cuál va a ser mi salida. ¿Amén? Gastón es un buen ejemplo de eso. No del que tiene el sueño y no lo cumple. No, al revés. Él tiene ese sueño. Él me ha contado, yo quiero tener más tiempo para servir a Dios. Y entonces, yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y él se metió a un curso de matriculado, gasista matriculado. Se metió otro de aire acondicionado. No sé cuántos cursos ha hecho Gastón. Pero él tiene todo un proyecto. Su proyecto es dejar. Y él ya le puso fecha límite a su trabajo. Y si no va, yo voy a renunciar por él. Él ya dijo, a tal fecha, yo renuncio. Ya acomodó sus cosas. Ya habló con su esposa. Ya habló con sus hijos. Los puso a un curso para que trabajen y no tener que seguir manteniéndolos. Hizo todo un plan. Porque él tiene un sueño que lo convirtió en un objetivo. Y cuando ese objetivo empieza a andar, tú estás viviendo y tú te levantas cada mañana pensando en tu sueño. Y ¿sabes qué? Lo más lindo. Que cuando Dios está en el medio. Que cuando el ingrediente, la cereza del pastel es Dios. Ese sueño tiene todas las posibilidades de convertirse en realidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo importante es estar enfocados. Tener un objetivo. Ya llegamos a esa parte, el objetivo. Después del objetivo, yo tengo que quitar todo lo que me distrae. Evitar las distracciones. Eso es lo que le pasa a muchos. Dicen, yo, no sé, yo conocí a alguien que a los 20 años decía, yo quiero dedicar mi vida a servir al Señor. Y tienen el objetivo y todo. Yo conocí a un hombre que decía, yo quiero tener un, voy a hacer un canal de televisión que va a difundir el mensaje de Cristo. Y tenía todo el conocimiento de cámaras y quería formar la empresa. Y pasaron 20, 30, 40 años. Y ese hombre hoy debe tener 60, 70 años. Cuando me contó tendría como, hace 30 años, tendría unos 30, 35, 40 años. Nunca se cumplió su objetivo. Tenía todo lo necesario. Ya no era un sueño, era un objetivo con planes. Tenía todo hecho. Pero, ¿sabes qué le pasó? Le pasó el tiempo y no eliminó los distractores. Ese es un gran error. Imagínate que estás por tomar una foto, tenés tu modelo ahí y tenés una rama que hace así. Tenés que sacar eso para que tu objetivo no se pierda. Porque puedes sacar la foto y la cámara va a enfocar la rama en vez de la persona. En la vida hay muchos distractores. ¿Me quedan tres minutos? Hay muchos distractores. A veces tu mismo trabajo puede ser un distractor. A veces la misma familia puede ser un distractor. Ahora, yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes tu familia. No, pero tienes que enfocarte y no permitir que lo urgente esté sobre lo importante. Eso le pasa a mucha gente. No, es que tengo que hacer esto. No, es que tengo que hacer lo otro. Y van postergando. Y van procrastinando. Procrastinar es dejar cosas importantes por cosas de menor importancia. Ir desplazando lo importante. Hay gente que le pasa eso porque se distrae. Y si le pasa un día y pasa una semana y pasó un mes así de rápido y pasó un año. Y cuando te das cuenta, ya pasaron cinco, diez, quince años y ni siquiera te acercaste a hacer lo que tenías que hacer. Porque fuiste aplazando. Porque no te deshiciste de las distracciones. No te enfocaste en lo que era lo importante. Y por último, para tener un buen enfoque, tenemos que tener buena luz. En fotografía, en video, la luz es una de las cosas más importantes. Cuando no hay buena luz, no puedes enfocar bien. Y en la vida espiritual necesitamos la luz de Cristo. La luz es la revelación. La luz es la voz del Espíritu Santo. La luz es la palabra de Dios hablando a mi corazón. Es la dirección de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me muestra por dónde andar. Necesito tener la revelación. Necesito tener la palabra de Dios. Necesito tener esa guía. No basta con un domingo a la semana, te aviso. No basta. Tú tienes que dedicarle más tiempo a Dios. Más tiempo a su palabra. Tenemos formas, tenemos estudios, tenemos grupos. Necesitas más luz para no perder el objetivo. Y con esto termino. Ponte de pie. Ponte de pie. Tal vez hasta ahora te han pasado años. Tal vez has tenido frustraciones. Tal vez has tenido errores. Tal vez dejaste de soñar en algún momento. Pero eso no importa. Porque lo que importa es no el pasado, sino el presente. Porque a partir de tu presente, tú puedes cambiar tu futuro. Tú tienes una hoja en blanco por delante. Nada te puede frenar. Solo tú mismo. Dios está contigo y Dios quiere que tú cumplas tu propósito. Que tú cumplas tus metas. Que tú llegues a tu objetivo. Pero tienes que tener presente su presencia. Tienes que ponerlo a Él en el medio de tus sueños. Tienes que tener luz para saber dónde caminar. Y no terminar en otro lado. Amén. Así que yo te animo a que hoy juntos le pidamos a Dios esas cosas. Pon tu mano en tu corazón. Señor, ayúdanos. Necesitamos tu luz. Para no fracasar. Para saber a dónde ir. Para saber dónde caminar. Necesitamos revelación, Señor. Tu guianza, Espíritu Santo. Y Señor, ayúdanos a enfocarnos. A no distraernos en el camino. A no perder el tiempo. Y lo más importante, a no dejar de soñar. A no dejar de creer. Tú nos elegiste con un propósito. Somos especiales para ti. Ayúdame a verlo. Y ayúdame a no olvidarlo nunca, Señor. Que tú me elegiste con un propósito más grande. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com Amén.